El hielo que vivís el día azul, del oro abril en el que llegaste Tal vez lo eterno fue de nuestro amor, el llanto aquel que derramaste Divina criatura musical, asombro fiel en tu mirada angelical Y tu melena como un caldo trigal, igual sentiendo sin querer A mi se me atardece, que iluminaste Que breve fue la flor de tu ansiedad, y tu temor en nuestro amor Pequeña mía, sentimental, ardiente rosa de mi rosal Estoy poblado de tu ausencia, y este dolor me ha detenido La calle es niebla y cerrazón, mientras sigo mi canción Lloviendo está en mi corazón El dolor y el miedo Estoy poblado de tu ausencia, y este dolor me ha detenido La calle es niebla y cerrazón, mientras sigo mi canción Lloviendo está en mi corazón El oro abril Lloviendo está en mi corazón